Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hace días que una sensación no me deja respirar. Ha pasado más de un año sin tardar. Y hoy recuerdo una pregunta que he podido contestar. Y hoy recuerdo una vez que no se ha vuelto. Y hoy recuerdo un año sin tardar. 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 ¡Gracias!